Salimos a la calle y pusimos esta pantalla de 50 pulgadas con un letrero que dice no te la robes por favor. Como estábamos en un lugar transitado comenzó a pasar la gente. Para nuestra mala suerte el aire tiró la caja rápidamente y esta pareja se asustó. La pusimos de nuevo en su lugar y pasaron estas señoras. Las cuales le dieron el letrero y después se fueron. Siguió y siguió pasando la gente, todos leían el letrero pero nadie hacía nada. Pasaron estos dos niños y a la niña se le voló su billete. En un intento muy arriesgado de recoger el billete notaron la caja. Pasó un carro muy cerca de ellos pero estaban bien. Se fueron y segundos después regresó el niño. Tomó una actitud algo extraña, nosotros estábamos viéndolo a unos metros. Él observaba si venía gente de ambas calles. Estuvo ahí unos 15 minutos pero no hacía nada. Incluso pasaron estos chicos y el niño parecía no asustarse. Hasta que esperó que no hubiera nadie la tomó y se fue. Rápidamente recogimos la cámara y fuimos a confrontarlo. Amiguito, ven. A ver, ¿con quién vienes? Te vamos a dar una propuesta. Ven, ven. ¿Vienes con ella? Ahí les va. ¿Quieres lo que hay adentro de la caja? ¿O 300 pesos? ¿Seguro? A ver, háblenle a su papá o a alguien para que... Es que están muy chiquitos. No nos podemos como grabar. Ábrele, tía. Acá te esperamos. ¿Y a ti te mandaron o tú quisiste agarrarla? No te pongas nervioso, no es nada malo, amiguito. Pero ahí dice que no te la robaras, ¿eh? A ver, señor, venga, venga. Nada, nada. Pusimos un letrero. La grabo así, sin que salga su cara, ¿vale? Dice no te la robas, por favor. Entonces, bueno, no hay consecuencias ni nada, no se preocupe. Pero le estaba preguntando... No estoy grabando la cara, ¿eh? ¿Qué prefiere? ¿Lo que hay dentro de la caja? ¿O que le demos 300 pesos? No lo sé. ¿Usted exige lo que él quiera? ¿Sí? ¿Tú qué prefieres? ¿Seguro? ¿100% seguro? Bueno, a ver, destáfasela. ¿Crees que sí hay en una tele o no? ¿Sí? A ver, saca la tele. ¡Híjole, amiguita! ¿Qué obra? Por andar de vestir. No, pues te vamos a ingresar unos 100 pesos para que no te veas triste. ¿Cómo ves? Para que te vamos a empezar un mal susto. ¡Hasta luego! Pusimos la caja nuevamente y siguieron pasando las personas. Pero nadie hacía nada al respecto. Hasta que llegó esta señora con su hijo. Y después regresó solamente el niño. Se quedó sentado de una forma muy incómoda junto a la caja. Ignoraba y se quedaba de un lado de la caja. Incluso llegó esta señora muy amable y nos hizo la plática. ¡Uy, amigo! Hola. ¿Qué tal? Ya vi que me la quería yo robar. No, señor. Lo estoy grabando. Pues le hace falta a mi hermano. Dije, no, pues ya de aquí soy. Ah, señor. Ya le iba a decir, ¿sabe correr? Pues alcánzame porque yo ya me voy. A ver quién le alcanza. No, ya estuvo de aquí a la vuelta. Ya me alcanzaron. ¿Vas a aguantar tú a mí? ¿Vas a aguantarme? Eso y más. Ah, ya le están esperando, señor. No, ya me voy. Yo le dije que sí. Ya tú y yo me corriste. No me aguantaste. No, señor. El niño no se iba. También llegó este sujeto. Habló con él un segundo y leyó el letrero. Hizo énfasis en el no te lo robes. Como diciéndole que no se la llevara. Se fue el sujeto, pero el niño seguía ahí. Hasta que descubrió que lo estábamos grabando y se acercó a preguntarnos de quién era la tele. No, 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 no. Gracias. Gracias. Fíjate. Por último llegó este muchacho. Estábamos un poco asustados ya que se estaba haciendo de noche y al chico pareció no importarle. Simplemente movió la caja, se nos quedó viendo y la tomó para irse. Así que decidimos ir a confrontarlo y eso fue lo que pasó. ¿Qué pasó ahí, bro? Ahí dice, bro, ¿qué pasó? ¿Te lo ibas a llevar o no? Sí. Ahora qué, hermano. Yo creo que lo que me dice tengo en las pantallas. ¿Qué dice ahí? Es más, te lo voy a poner así de fácil, mira. Ahí te va. Pues ahí dice que no te la robes, ¿no? ¿Sí la ocupas? Sí. ¿Para qué? O sea, para ti, para la suegra. Para mi familia. Para tu familia. Ahí te va. ¿Qué prefieres? ¿Lo que hay dentro de esta caja? O sea, la caja de la pantalla. ¿O doscientos baros? La caneta. Ya, ya. Así, pues ya la sentiste y todo. Lo que hay dentro. Todo lo que hay adentro. Los doscientos baros. Ya, 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 ya la sentiste. Ahora sí que... Mira, sí hay algo. De que trae algo, trae algo. Por no sé si sea bueno o malo. No, para decir que es tan grande. ¿Seguro? ¿Seguro, viejo? Sí. No nos voy a sacar a agarrar la trancada, ¿sí? No, a ver. Todo legal, ¿no? Ah, es tu última oportunidad. ¿Los cintos o lo que hay adentro? A ver lo que hay adentro. Ah, ya dijiste. Ya dijiste, viejo. Vamos a ver. ¿Dos? No, car... ¿Qué pasó, viejo? Está bonito. ¿Está bonito? Dale, carnal. Ya se va para la próxima, ¿no? Sí, dale.